La capital del mimbre Ven a conocer la capital del mimbre. En Chimbarongo se vive una tradición con varios siglos de antigüedad. Donde el mimbre se planta y cosecha a mano. En donde luego se feje y se transforma en piezas únicas. Artesanías que son parte de nuestro patrimonio cultural. Estas tierras mágicas llenas de memoria te reciben abrazos abiertos para que puedas conocer su paisaje, su gente y sus obras. Ven a conocer Chimbarongo, la capital mundial del mimbre. ¡Gracias! ¡Gracias!